Buenas tardes, hoy nos encontramos haciendo estos recorridos, recorridos de cementerios infinitos, recorrido de Burbex a Nabel Lincoln. Hoy nos encontramos en el cementerio de Alma Fuerte. Como siempre decidimos salir, estaba lloviendo, estaba frío, estaba feo, el clima estaba nublado, especial para fotos, pero llegamos y parece que siempre el clima nos juega a favor. Siempre estamos en estos lugares, en estos lugares santos, y sale el sol. Pudimos sacar algunas fotos. Les agradezco siempre por estar, les agradezco siempre por compartir mi página, suscríbete, déjale un like, un comentario de qué cementerio te gustaría que yo visitara. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido sobre este cementerio. Este cementerio, esta sería una de las partes de una de las entradas alternativas. Como siempre decimos, el cementerio se extiende y las partes, perdón, de los cementerios se van como agrandando, se va extendiendo y se va haciendo cada vez más grande. Este habrá sido como una parte central. Ahora vamos a ver directamente cuál es la parte central de este cementerio. Acá en el piso, como referencia, vemos una cruz. Esta es una parte alternativa, ya que contamos con esta división, ¿no?, que el cementerio se fue extendiendo y va cambiando todo cronológicamente. Entonces, generalmente está muy bien distribuido, tiene estos panteones. Muchos de ellos están abandonados, están con telas de araña, están realmente muy abandonados. A pesar de que el cementerio es enorme, está muy limpio, está muy cuidado, tiene plantas frutales. No, frutales no, son rosas, algunos pinos. Hace un calor. Ustedes no se imaginan, anoche llovió toda la noche. Hoy estaba re nublado, dijimos, ¿cómo no vamos a salir? Siempre destacamos en estos lugares la privacidad que hay, porque prácticamente los feretros acá no se ven. Están cubiertos, está resguardado. El cementerio no se lo ve vandalizado, más que algún cristal roto. Se ven unas tumbas de una característica muy particular, que ahora vamos a ver. Todo cementerio tiene una curiosidad. Todo cementerio, miren lo que son las telas de araña. Todo cementerio tienen curiosidades y tienen cosas para ver. Esta sería, donde vamos a llegar ahora, donde es la parte central del cementerio. Nosotros entramos por otra puerta. Esta sería una parte central. Encontramos una cruz. Y de acá al cementerio, ¿cómo se divide? Siempre dijimos que la mayor importancia, o sea, la parte de estos panteones, más importante, de mayor característica, de mayor poder adquisitivo, se encuentran en esta parte central, que es lo que distingue de las otras. Pero aquí encontramos una que es muy parecida, que ya la vimos en otros cementerios. Y es esta. Espero que se nuble, así la podemos ver. Una de estas se encuentra en el cementerio de Río Tercero. Es espectacular. Me da la sensación de que es más pequeña que las otras. Es más, le han puesto todos pinchos para que las palomas no las ensucien. Porque hay muchas palomas. En los cementerios hay muchos gatos, muchas palomas, perros, toda la clase de animales que ustedes se imaginan. En esta parte central, como dijimos recién, encontramos todas estas puertas características que vamos a ver. Miren. Distintos detalles. A pesar de que va pasando el tiempo y todo esto se va, evoluciona la muerte como evoluciona la vida, encontramos estas puertas así, que son parecidas ya a la de nuestro hogar. Lo que destaco de este cementerio son ciertos tipos de arquitecturas que tienen, que son muy notorias. Como ese Cristo que encontramos, esa puerta, y esta otra que encontramos ahora, a ver si la vamos a ver bien. Miren lo que es. Tiene toda esa parte de diseño que a veces lo hace único, como siempre decimos, el hombre plasma la muerte de diferentes maneras. A veces se compraba en gran escala, se veía un catálogo y se decía, yo quiero esa misma puerta porque se habían comprado un panteón y se lo compraba por catálogo. Generalmente a veces las puertas en estos lugares así venían por el tren, porque acá tenemos las vías del tren y pasaban por acá. Ahora llegamos a un lugar donde hay sombra. Estas serían como las tumbas que más llaman la atención por su antigüedad. De 1934. Esta me llamó la atención la foto que tiene, pero antes, miren lo que es. Encima tiene un color muy característico, porque tiene un color muy distintivo, porque no sabemos qué color es, no le queremos decir cualquier cosa. Tiene un color muy distintivo. Y me pasó algo rarísimo. Les voy a contar. Yo vine, entré y me puse a sacar fotos. No suelo decir estas cosas porque a veces son medios como irrelevantes, pero se sentía como que algo lloraba, algo lloraba. Y lo atribuimos a un pájaro. ¿Qué pasó? Terminé de sacar fotos, me puse a grabar, pero ya ese sonido no se escucha. Es terriblemente curioso, porque hay pocas cosas que me pasan en los cementerios. Miren, ¿no es bellísima? Es preciosa. No se alcanza a leer su nombre, no se alcanza a leer en qué fecha ella falleció. Pero bueno, esta sería la otra tumba que vemos acá. Esa que estamos viendo. Tenemos todo este recorrido que hicimos ahora en este cementerio. Cementerio del más fuerte. Donde vamos a ver un poco de arquitectura, el lugar muy ordenado. Tumbas curiosas tienen. Miren lo que son. Está movida la perilla. No sé si se alcanza a ver. Ahí. Ahí hay un cartel que dice silencio. Mi lonito duerme. Me parece muy tierno. Miren lo que encontramos. Esta tumba está vacía. Pero que ustedes más o menos vean cómo es abajo. No sé si se alcanza a ver. Entran dos féretros. Y estas eran las tumbas más antiguas, ¿no? Se hacían de esta forma. Esta cruz me llama poderosamente la atención. Miren cómo es. Lo que sí me gustan estas fotos. Estas fotos así. Miren lo que es del año 28. Miren lo bella que es ella. Y lo guapo que es él. 28 a los 42 años y él a los 52 años. Ella a los 52 años y él a los 42. ¡Re joven! En el 28. Y en el 48. Ahora vamos a ver, como ya dando el último recorrido de este lugar, la parte de los nichos. Está tan bien distribuido que en la parte central, cuando entramos, tenemos a mano derecha y a mano izquierda nichos. Los relojes que marcaban la hora fatal con ese título. No sé si alcanzan a sentir el tren. Es impecable este cementerio. Impecable. Muy limpio. Muy ordenado. Y si vamos a ver acá, al costado, en esta otra entrada que estuvimos al principio, vamos a ver lo curioso de este árbol, que ya tiene una foto. Este cementerio es infinito. Mándame de solicitud. Miren lo que es el árbol. Ahora vemos, como dijimos, ahora lo último, esta parte de los nichos. ¿Qué dijimos? A mi espalda está esta otra parte de nichos y esta otra. O sea, curiosidades sobre estos lugares hay infinidades. Muchas flores. A veces te llama la atención porque son lugares donde tienen flores frescas, porque ya que son más difíciles de mantener. Tapa de madera le pusieron. Flores celestes. Una bebida. Juguetes. Vemos toda esta parte. Todas estas flores. Hay algunos que son de a tres. Acá tienen esa característica. y acá llegamos como al final. Y al final nos podemos encontrar con este tipo de detalles que antes no estaban y este otro tipo de detalles de tapas que son como tapas plásticas. Si ustedes quieren ver ya finalizando este recorrido miren a mi alrededor. Este campo se encuentra muy retirado de la ciudad del más fuerte. Tenés que llegar por un camino de tierra y este sería como el otro lugar. Bueno, gracias. Gracias por estar. Gracias. Entra a mi página de Cementerios Infinitos. Mándame solicitud. Y vas a ver las fotos de este cementerio. Cementerio Alma Fuerte.